Con mucha alegría a Francia Méndez. Francia, ¿cómo te sientes? ¿De dónde es Francia? ¿De esta provincia de la Romana? ¿De qué sector en específico? ¿De dónde eres? Yo siempre fui muy... muy añoñada realmente. Los abuelos consienten mucho. Yo aprendí a cocinar por mi abuela y de ahí viene lo de cocinera.